hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico que me acompañan porque quiero contarles que creo que encontré la mejor silla del mundo ya saben que llevo meses buscando una buena silla yo trabajo temporadas largas con mi esposo en la oficina de 6 a 8 horas y yo sufro de bursitis, dolores de espalda entonces estuve en la búsqueda de una buena silla y encontré la silla que se llama silla de oficina ergonómica yo no sé si ustedes sepan que es ergonómico pero yo haciendo esta búsqueda fue donde aprendí y ergonómico quiere decir como una máquina, un mueble o algún utensilio que está acondicionado a las necesidades fisiológicas del usuario y entonces aquí vamos a hacerle no solo la reseña pero los materiales si es verdad que es tan buena porque es el fabricante número uno en estos tipos de silla de oficina esta silla es de la compañía Siju se llama Doro C300 silla de oficina ergonómica con mi esposo estábamos esperando que llegara esta silla porque estuvimos viendo que es tan tan buena que incluso hasta las personas que tienen las sillas estas de gaming están cambiando a estos tipos de silla mi recomendación es que tiene que seguir bien las instrucciones para que se te facilite la armada pero algo muy chévere que viene con las instrucciones y con todos los materiales son unos guantes que te ayudan a mantener las manos limpias de grasa que tienen algunas partes de la silla lo primero que tienes que armar son las patas de la silla con sus ruedas enseguida pones la parte donde estés sientas claro trae su con sus tornillos esto trae también toda la herramienta para que tú lo puedas armar bien la parte de los brazos de la silla o el apoyabrazos vienen en dos partes entonces las vas a unir enseguida vas a poner la parte del respaldo y vas a poner los brazos de la silla o el apoyabrazos vamos a ver qué tan de buena calidad son los materiales y yo viendo a mi esposo armar noté que todo estaba hecho con muy buenos materiales buena calidad y lo mejor que son cosas duraderas se sienten fuertes y macizos veo que la base es de un metal que se ve elegante lo más bonito es de acero y las ruedas giran muy suavecito para poderlo rodar para un lado y para otro fácilmente la silla y el espaldar están hechos de un material como una tela de malla y esa malla te ayuda a mantenerte fresco sin sudar ni calor especialmente en tu espalda vamos a ver qué tan cómodas son estas sillas nosotros llevamos probándolas más de una semana aproximadamente como unas 6 horas seguidas diarias recuerda que cuando trabajamos en oficina la comodidad es súper importante lo cómodo de esta silla es el espaldar que se adapta a tu espina lumbar y espalda fácilmente para darle soporte de manera cómoda en diferentes posturas debido a la forma que está hecho y también debido al material la silla tiene forma curviada para mayor comodidad y tiene el respaldo de seguimiento flexible como un cojín de apoyo en la parte de abajo de la espalda que te ayuda para no cansarte tanto y no tener dolores de espalda tiene también un respaldo de cabeza este es mecánico lo puedes poner en diferentes ángulos para mayor comodidad y también lo puedes regular en altura la parte de los apoyabrazos o los brazos de la silla tienen un movimiento tridimensional o sea que giran, suben y bajan son gruesos, suaves, blanditos para que el brazo descanse la silla la puedes poner en diferentes alturas dependiendo de tu altura la parte del espaldar tiene un chasis sensible e inteligente de gravedad que permite un mejor apoyo por periodos más largos en las reseñas que estuve haciendo dice que fue probada la distribución de presión de hasta 300 libras o sea como unos 136 kilos se dice que una persona pasa aproximadamente 2.336 horas sentadas al año llevamos probando la silla más o menos como unos 8 días mi esposo 4, 6 horas diarias y yo 8 horas y la verdad que estamos tan encantados que vamos a ordenar otra si tú trabajas desde una computadora, desde un escritorio, aunque no sea en oficina, pero sí sentado haciendo decoraciones, manualidades y pasas jornadas largas, no importa si es en oficina o en tu casa, si te aconsejo que hagas esta inversión porque tu cuerpo te lo agradece. hay muchísimas sillas en Amazon en el mercado que son un poco parecidas hasta más económica pero esta está diseñada con toda la inteligencia, comodidad y necesidades de cada parte de tu cuerpo les puedo asegurar que es una gran diferencia usar esta silla a una silla regular de escritorio te dejo aquí en la cajita de descripción el enlace directo, más información, más enlaces para que tú vayas directo y tú hagas tu propio búsqueda y hagas tu investigación pero de verdad que de corazón sí te lo recomiendo porque ellos hicieron estas sillas de verdad pensando en los dolores que causan las sillas regulares y está muy bien diseñada, muy bien pensada esta silla, yo estoy pero vea enamoradísima de ella, viene así en color negro y también en color blanco esta silla es de la compañía Siju, se llama Doro C300 si a ti te gusta esta silla y quieres ahorrar, ordena ya porque ellos te dan un descuento si ordenas ahora mismo de $29.99 así es amigos de que, bendiciones a todos, recuerden que yo no les voy a recomendar algo que yo no haya probado, que a mí no me haya gustado esta es una de las fábricas número uno en todos estos tipos de silla y si tú conoces a alguien que trabaja mucho en oficina, recomiéndale este video para que no compren sin saber chao, bendiciones a todos chao, bendiciones a todos chao, bendiciones a todos chao, bendiciones a todos